Este jueves alrededor de las 11 de la mañana, pescadores del puerto de Progreso sacaron del mar un ejemplar de pez espada, el cual midió 3 metros de largo y pesó 70 kilogramos. El enorme marlín fue comprado a los pacotilleros por el conocido progreseño Eduardo Enrique Duarte Madera, dueño de la pesquería, el amigo Eduardo. Según comentó el comprador del pez espada, este le costó poco más de 5 mil pesos, sin embargo comentó que tiene un gusto por comprar especies grandes, ya que ama la pesca y el comercio y ha estado en ello por 40 años y ha obtenido otras grandes especies como chernas, meros y tintoreras. El pez espada se venderá por filetes a 150 pesos el kilogramo, según comentó Gena Nilú Ortega Rosales, encargada de la pescadería. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.